Este martes en nuestro programa tendremos un especial sobre cosplay, donde conoceremos en qué consiste esta moda representativa de usar disfraces y accesorios de sus personajes favoritos, de películas, anime, manga y videojuegos. El Gran Fan, de lunes a jueves, de 5 a 5 y 30 pm. Solo por Canal 13, lo que quieras ser.